Muy buena gente, voy a hacer el encargo este Encargo, misión, no sé Escalada extrema Hay que ir por ahí Apapapapá Según lo que marca acá Se van marcando los puntos control Otra pavada más, pero bueno, nada Hay que hacerlo, no queda otro No me ha agradado mucho No le encuentro el sentido Ni lo divertido, así que ¿Qué pasa? No 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 Estos lugares son para Especialmente para los que le gustan los chicos 4x4 El tatarín anda excelente Un caño La verdad que estas misiones así no son nada divertido ni sentido Nada, pasas constantemente por estos lugares ¿Ok? ¿Y eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Eh! ¿Por qué las llevaron un poco allá? Pero ven estas cosas, que ganas de perder el tiempo No estas huevadas Ya esta, ahí se está Nos vemos